Un punto de inflexión Cuando aprendes a escuchar a tu corazón Deja atrás la aceptación del exterior Porque tu mejor amigo está en tu interior Un punto de inflexión Cuando aprendes a escuchar a tu corazón Deja atrás la aceptación del exterior Porque tu mejor amigo está en tu interior Me confundí de trato Fui buscando al tigre y al final me trajo un gato Tu mierda va en un saco, mi vida en los zapatos Y cuando llueve tapo al niñato y soco al novato Sin buscar atajos Tuve que subir unos perdaños Pa' entender que en mis sitios abajo eres joven, no haces caso Y sin darte cuenta madurado de un plumazo Se asome el fracaso Se vuelve oscuro Deja estudio y frase chulo Condes tu debilidad con disimulo y burras como un mulo El ser puro no es tener una flor en el culo Y fluyo sin fijarme ni acercarme al número uno En el colegio no te enseñan a creer en ti Y me aburrí, nunca sentí que hubiese algo para mí Me esforzaba pero no encajaba en una sociedad avanzada de ignorantes Que habita este país, si Cuantas batallas me azotea por fumar brea Se convirtieron en una odisea Tu realidad se tambalea, tu corazón ya no bombea El karma no bromea y tu ego se bloquea Me sentí un necio cuando pican los valores de la gente Se miden por peso y tienen precio Siento que la vida es un trapecio El equilibrio, un privilegio Las caídas son solo desprecios Cuantas veces frente a un espejo Pidiendo consejos, antojándose silencios en aquel reflejo El diablo supo más por viejo Por todos los tropiezos Y toda una vida protegiéndose el pescuezo Recuerdo como desperté Empecé a mirar bajo la piel Pasé de nivel, te digo que Fíjate en los sueños desde al lado Pa' poder ser fracasado Sin jardín ni atardecer en el que envejecer Un punto de inflexión Cuando aprendes a escuchar a tu corazón Deja atrás la aceptación del exterior Porque tu mejor amigo está en tu interior Un punto de inflexión Cuando aprendes a escuchar a tu corazón Deja atrás la aceptación del exterior Porque tu mejor amigo está en tu interior Sí, está en tu interior Cuando aprendes a escuchar a tu corazón Deja atrás la aceptación del exterior Sí, un punto de inflexión 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 Sí, un punto de inflexión